Ay, emprender. La verdad, emprender es un proceso bastante bonito porque estás trabajando en algo que es realmente tuyo. Pero entre todas las cosas con las que tienes que lidiar, hay una en particular que se le suma y a veces puede llegar a ser un dolor de cabeza. Crear contenido. En este video te quiero hacer la vida un poquito más fácil porque te voy a enseñar tres herramientas que puedes utilizar de forma gratuita para generar contenido súper rápido y hasta automático. Así que quédate hasta el final que vamos a empezar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial para los que no me conocen. Mi nombre es Milo y este video va dedicado a todos los emprendedores que todos los días van luchando y luchando para salir adelante. Y por supuesto, todas las técnicas que voy a aplicar aquí también pueden ser utilizadas por cualquier persona que necesite hacer contenido muchísimo más rápido. Así que, sin más, ¡vamos a la pantalla! Número 1, Space Type Generator. Que esta es una página que nos va a ayudar a generar plantillas alucinantes para animar nuestros textos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren, vamos a ingresar aquí a Google y vamos a colocar Space Type Generator y vamos a ingresar a la primera opción. Aquí se nos va a abrir una página con múltiples funciones para animar textos, pero vamos a empezar con una que es mi favorita. Aquí en la mano derecha vamos a ir a Select y vamos a buscar Flash. Esta animación de Flash, como están viendo, es una animación a full pantalla de textos que realmente se pueden prestar para una presentación o una intro inclusive de nuestros videos. Por ejemplo, aquí en la mano izquierda voy a ir a Text y voy a poner un mensaje subliminal. Voy a poner Suscríbete y aquí Milo Content. Y miren, automáticamente todo empieza a variar y se adapta a esta palabra que yo he elegido. También puedo elegir una tipografía, en este caso yo voy a dejar el Base New. No se puede instalar otras, pero bueno, de manera esta me sirve porque se ve bastante potente. Y adicional, también puedo cambiarle los colores. Por ejemplo, el fondo. Yo quiero que sea este color, este verde que está acá, que en verdad a mí me gusta llamarle el verde Milo. Y bueno, el texto, de color negro no se ve mal. De verdad, no se ve mal. Pero también podría dejarlo de color blanco. Y aquí ya le activo el Random Color Swap para que se vayan alternando de rato en rato. Y la verdad, ya logro un efecto bastante interesante. Y como ven, no he tenido más que escribir lo que quería. Adicional, aquí en la parte de escenas podemos elegir todas las animaciones que estamos viendo. Ya sería cosa de que cada uno vaya probando cuál es Basil y cuál no. Y lo mejor es que al momento de guardarlo, nosotros podemos guardarlo en 16.9, es decir, a full pantalla como lo estamos viendo ahora. O de manera vertical, si es que lo queremos colocar en historias de Instagram o algún video o alguna introducción que queramos hacer en TikTok o Reels. O también en un cuadrado, un Square 1.1, para publicaciones en Facebook, por ejemplo, o Posts en Instagram. Lo único que tenemos que hacer es darle a Save Loop y automáticamente, por ejemplo, yo le voy a dejar en Window porque me vacila como se ve para el video de YouTube de ahora. Y listo, ya lo tengo para exportar. Ahora, esta animación es de mis favoritas, pero también existen otras animaciones predeterminadas que podemos explorar. Por ejemplo, aquí si nos vamos a Flash, tenemos esta banderita que también podemos ir manipulando. Por ejemplo, suscríbete a MiloContent y automáticamente empieza a generarse la animación. Y yo, por ejemplo, puedo elegir que este color, el fondo, que en vez de sea negro, sea blanco, sea rojo o sea verde. ¿Y por qué creen que elegiría que sea verde? Aquí te voy a dejar el tutorial para que tú solito te vayas a responder, porque este tutorial te va a ayudar básicamente para poder utilizarlo como croma. Y este video que ya lo exporto, pues simplemente lo coloque en mi video. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Lo importante saber, chicos, es que no todos los videos o no todas las plantillas de texto que tenemos aquí se pueden descargar así de fácil. Sino que tenemos que asegurarnos que tenga este botón que se llama Save Loop. Para que le des clic y automáticamente se descarga. Otra de las animaciones que tiene este botón Save Loop es este que dice Stripes. ¿O Stripes? ¿Stripes? Perdón a todos mis profesores de inglés. Pero bueno, aquí de esta misma manera podemos cambiar el texto. Y también, adicional, cambiar los colores. Inclusive podemos generar algo tipo Bright de manera automática. Y aquí, como también existe color verde, yo te recomendaría que lo dejes de blanco si es que quieres utilizar la técnica de croma. Pero bueno, ya va a depender de cada uno de nosotros como querramos hacerlo. Y uno adicional es este de aquí que se llama Ribbon. Aquí. Que también lo podemos customizar, como hemos hecho hace un ratito. Y también tiene el botón de Save Loop. Ahora, ¿qué podríamos hacer con los otros que no tienen este botón de Save Loop? Pues, algo que estoy haciendo ahora. Grabar la pantalla. Grabar la pantalla y de la misma manera ya tienes el video. Es un truquito. Es un truquito. Es un truquito. Pero bueno. Ahora, ¿cómo integraríamos estos videos a CapCut? Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tengo un video importado. Voy a colocar este video que ya lo había puesto con el fondo verde. Y lo único que tendría que hacer es irme a la opción de recorte. Chroma Key. Selecciono el color verde. Y automáticamente empieza a borrarse con sombra. Corrijo los bordes. Y ya tengo mi animación hermosa lista para estar publicada en mis videos. Va a depender solamente de nosotros de qué manera podemos utilizarlo. Y en este caso, en el otro video que era con fondo blanco. Como hay verdes, por eso no te recomendaba que coloques un fondo verde. Sino que con el blanco era más que suficiente. Igual con Chroma Key. Ahora seleccionas el color blanco y eliminas. Y de la misma manera funciona. Y ya tienes una animación bastante única para tu video. Número 2. Videos con inteligencia artificial. De verdad, esta página me ha volado la cabeza. Así que vamos a verla. Primero debemos ingresar a Google y vamos a colocar Predis. Predis ahí. Y esta es la página. Predis.ai. Vamos a darle click. Y es una página que integra ChatGPT, Canva más Hotsuite. Y en realidad es un todo en uno. Realmente. Y lo mejor es que puedes utilizarla de manera gratuita. Aunque también hay una versión de paga. Entonces yo me voy a loguear. Porque ya tengo mi cuenta acá. Y aquí yo tengo un dashboard de todas las cosas que he ido haciendo. Pero vamos a darle a Create New. ¿Y qué es lo que va a hacer esta herramienta? Yo le puedo decir que necesito una idea para promocionar mi nueva colección. Colección de zapatillas. Imaginando que yo vendo zapatillas. Aquí yo le puedo decir que por favor solamente utilice elementos libres de copyright. O yo también puedo utilizar elementos que pueda subir. Y aquí lo más interesante es que puedo decirle que me haga una foto, un post. Que me haga un carrusel. O que me haga un video. Pero a mí lo que me interesa son los videos. Entonces le voy a decir hazme un video. De una duración de 30 segundos, de 7 segundos. Vamos a decirle de 30. Algo también interesante es que nosotros podemos elegir el idioma. En este caso le he puesto que voy a poner la indicación en español. Y quiero que salga el video también en español. Y listo. Solamente tengo que darle a Generar el post. Y esperar a que se haga la magia. Cinco razones por las que necesitas mi nueva colección. Dice, ¿no? Declaración de moda. Bueno, aquí hay que corregir algunos textos, ¿no? Materiales de alta calidad y una página web. Y miren, y se está utilizando imágenes bastante chéveres. Diseño único. En realidad, lo que está proponiendo aquí es algo bastante, bastante bacán. Entonces, lo más interesante de esto es lo siguiente. Que todo, todo, todo lo que nos acaba de dar esta plantilla o este programa es totalmente customizable. Desde los templates. Es decir, si es que no te vacila esta de aquí, puedes elegir cualquiera de los otros animados. Simplemente basta con darle un clic y automáticamente va a cambiar de plantilla. Como estamos viendo aquí. Y aquí están todas, todas las escenas que están utilizando. Entonces, imaginando ya que nos gusta esta plantilla y digo, no, oye, pero esta foto no le va, ¿no? Entonces, aquí yo voy al botón de media y puedo decir, puedes escoger entre estas imágenes o puedo escoger entre estos videos porque son las sugerencias que la inteligencia artificial te está haciendo. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero esta. Y automáticamente se cambia. Yo puedo elegir qué parte de este video quiero que se vea. Por ejemplo, hasta aquí. O si es que quiero que se note solamente las zapatillas porque evidentemente estoy viendo las zapatillas. Pero lo mejor es inclusive que tú puedes subir tu propio material. Es decir, si tú has hecho tus propias fotos o tú tienes tus propios videos, pues lo puedes subir para que aún así sea más personalizado. Adicional, por supuesto, podemos elegir el tipo de tipografía que queremos en cada uno de los textos y algunos elementos que querramos agregarles. Literalmente como si fuera un Canva, solamente que lo estamos haciendo todo, todo, todo en video. Adicional, aquí abajo podemos ver todas las escenas para ir modificándolas según nuestro gusto. Y algo fundamental es el audio, ¿no? Que también nos ofrece una biblioteca de música para que nosotros podamos implementarlo. Es cuestión de ir manipulando cada uno de estos elementos, que en realidad es bastante, bastante intuitivo. Y como ven, en cuestión de segundos ya tenemos un video listo para publicar. Pero eso no es todo. Porque en esta opción de Captions, nosotros tenemos ya como un copy que nos está sugeriendo la inteligencia artificial, como Mejora tu juego de zapatillas con mi nueva colección. Aquí hay 7 razones por las que las necesitas. Haz una declaración con las últimas tendencias de moda, consigue ediciones limitadas que agregan valor y exclusividad a tu colección, etcétera, etcétera, etcétera. Igual nosotros podemos ir eligiendo, modificándolas todas o decirle Oye, quiero un tono más divertido, un tono más formal, algo más persuasivo y que vaya generando más ideas. Porque aquí no solamente se trata de que te genera la pieza, sino que también te está haciendo los copies. Y eso es algo brutal que te ahorra bastante tiempo, ¿no? Atención a todos los amantes de la zapatilla, prepárense para mejorar su juego de zapatos con mi nueva colección. Acá hay 5 razones por las que necesitas tenerlas en tu vida. Y así, ¿no? En realidad me está dando ideas. No necesariamente las tengo que utilizar, ¿no? Pero ya me da luces de algo que puede funcionar. Y adicional, también me da los hashtags que yo podría utilizar al momento de publicar mi video o mi foto, ¿no? En realidad es una herramienta que me ha volado la cabeza, que siento que me ahorra bastante trabajo y también que me puede dar luces a una idea mucho más grande que a mí se me pueda ocurrir, ¿no? Esta puede ser una gran sugerencia, pero también la puedes utilizar como proyecto terminado. Número 3, plantillas gratuitas para tus videos. Y de esto yo ya había hablado un poquito, te lo voy a dejar aquí, pero no había profundizado en el tema. Pero ahora que ya lo he estado explorando mucho más, me parece un acierto y un golazo por parte de CapCut, de la empresa CapCut, por haber hecho estas plantillas que son totalmente gratis para todos los creadores. Lo único que tenemos que hacer es ingresar a CapCut.com y aquí vamos a encontrar esta opción que se llama plantillas. Vamos a ingresar y aquí, chicos, tenemos 20.000 plantillas que podemos utilizar de forma gratuita para promocionar nuestros videos. Por ejemplo, voy a escoger una al azar. Está aquí, Brand Collection. Esta también va a asistir un montón porque es de producto. Pero vamos a utilizar esta porque sé que hay muchas personas que siempre me han pedido como que videos para... de ropa, moda. Entonces, este me parece bastante interesante. Le voy a dar clic. Me parece que es lo que necesito. 16 clips requeridos, 8 materiales de texto requeridos. Se usó en relación de aspecto 916, es decir, totalmente vertical. Disponible para uso comercial, pero hay cierta información que ahorita se las voy a decir. Y bueno, acá hay unas plantillas similares que podemos utilizar también, así que vamos a darle a usar esta plantilla. ¿Ok? Se nos va a abrir esta nueva página que es el editor online de CapCut. Aquí, ojo, que no se trabaja con el programa de CapCut, sino con la versión online. Y aquí se me está dividiendo todo por escenas. Me sale agregar 8 videos, por ejemplo, ¿no? Donde solamente tengo que sustituir para reemplazar el contenido que tiene la plantilla. Entonces, lo que yo he hecho, en este caso, he bajado varios videos de Pexels.com, que es una página, una plataforma totalmente gratuita de videos, que de hecho, aquí te voy a dejar un video donde te cuento de dónde puedes descargar videos, música y todo libre de derechos para que puedas utilizarlo en tus videos. Es bastante, bastante útil. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir cada una de estas escenas, ¿no? Por ejemplo, le doy click a sustituir. Yo ya tengo este video, por ejemplo, acá. Y lo abro. Bien. Ahora voy al segundo. Sustituir. Yo ya tengo este video que está acá. Abrir. Y ya está. Y así sucesivamente. Esto lo voy a pasar en rápido hasta terminar para que el video no dure tanto. Así que vamos. Genial. Aquí yo ya he terminado de sustituir los ocho porque me sale ocho de ocho videos agregados. Y miren. Voy a retroceder con las tomas que ya tenía descargadas. Y, brother. ¿Quién te hace un video tan rápido? Está espectacular. Ahora, por ejemplo, en vez de Brand Collections, puedo cambiar aquí. Puedo poner Milo Moda. Milo Vista a la Moda. Aunque aquí el texto está un poquito largo. Mejor Milo a la Moda. Así nomás. Para que entre en el centro. Como son plantillas, no se puede modificar mucho. Y miren. Y luego, lo único que me tocaría hacer, muchachos, es empezar a, por ejemplo, en vez de New Arrivals, pues nuevos ingresos. Y puedo colocar otra imagen, ¿no? Si es que lo deseo. Como ven, se hace de forma automática. Entonces, así sucesivamente, yo ya puedo ir integrando todas mis imágenes, todos mis elementos. En vez de Shop Now, cambiarlo por compra ahora, compra ya, ¿no? Compra ahora. Estas cositas. Y así voy a ir reemplazando todo hasta terminar. Voy a pasarlo súper rápido. Entonces, aquí yo ya he terminado de reemplazar todo. Vamos a darle un play de honor para ver qué tal lo ha hecho. Oye, este video está muy bien hecho. La verdad, miren, nos hemos demorado cuánto, no más de cinco minutos y ya tenemos algo para publicar. Es un video bastante sencillo y funcional. Lo único que ya tenemos que hacer ahora es ir hacia el botón de exportar y echa la magia. Pero antes, antes, muy importante es ver el tema del copyright. Aquí en la parte de arriba tenemos un botón que dice la C del copyright y me sale. Un material solo es de uso personal. La canción que estamos escuchando no se puede utilizar de manera comercial. Es decir, como para poner pauta publicitaria y todo eso. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Igual exportas tu video bonito, hermoso, sacramentado, como lo estamos viendo ahora. Y lo que puedes hacer es ya luego en CapCode de computadora o en CapCode de celular le cambias la canción por otra que ya no tenga derechos. Como te dije, yo ya hice un video explicándote dónde puedes conseguir todo este material. Te lo voy a dejar aquí. También te lo voy a dejar en la descripción por si acaso. Y de esta manera te despreocupas para que nadie te baje el video y tranquilamente puedas ponerle la pauta si es que consideras que sea necesario. Pero de una manera súper fácil y sencilla ya tienes un video hecho y listo para publicar. Y ahora cuéntame cuál de estas tres herramientas ha sido tu favorita. ¿Cuál utilizarías más? ¿A cuál le vas a sacar mayor provecho? Yo la verdad no sabría decidir entre una y otra porque como ven, cada una tiene lo suyo, ¿no? Pero si es que la sumamos las tres pues realmente podemos lograr cosas bastante interesantes. Y bien, eso sería todo por hoy. Espero que este video te haya servido un montón porque lo he hecho con muchísimo cariño porque yo sé, realmente sé lo que es esto del emprendimiento y lo mucho que puede demorar a veces sacar contenido. Sabes que tú también me puedes apoyar un montón dejándome tu buen like, tu comentario, suscribiéndote al canal, uniéndote a las membresías con el botón de aquí abajo para acceder al grupo de Telegram. Y yo, como cada semana, seguiré subiendo mucho más contenido de todo lo que puedes hacer en este mundo audiovisual. Así que sin más, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!